Muy importante. No debemos perdernos ni una palabra de los niños y los jóvenes. Así que este año, en esta reunión anual de protección infantil y de acción humanitaria, estamos complacidos de presentarles a estos tres oradores jóvenes. Uno, que viene de Taisa, ella es una activista de Climática de Brasil, que nos dio una apertura muy interesante. Antes de luego, tenemos a Victoria, sobre los adolescentes desplazados, que nos presentó los retos y oportunidades de los niños desplazados de Ucrania. Y también con participación infantil y la rendición de cuentas para las niñez. También tuvimos a Grace, una activista infantil de México, y también de Sergio, de la Cruz Roja Panameña, quienes compartirán cómo han sido impactados por las crisis climáticas y cómo han estado trabajando y defendiendo y haciendo incidencia sobre la crisis climática y para la defensa de los niños. Y por último, Francisca nos habló sobre el viaje de migración desde México a los Estados Unidos y también compartió su experiencia en la participación del proyecto Photo Voice. Entonces, ellos han estado trabajando durante nuestra reunión y además de asistir a esta reunión, como todos nosotros, también han estado haciendo reflexiones sobre las sesiones a las que han estado asistiendo. Y quieren saber más, quieren que nosotros cambiemos algunas cosas también. Mientras que ellos han estado haciendo reflexiones sobre esto y trabajando en los mensajes para nosotros, particularmente los trabajadores de bien protección infantil. Así que estoy complacido en presentarles a Grace. Ella va a abrir las palabras de cierre de los oradores infantiles y juveniles. Grace, puedes empezar. Hola. Es lamentable saber que muchos jóvenes no están conscientes de la gran afectación que provoca el cambio climático, donde vemos sequías o tormentas catastróficas. Por ejemplo, el huracán Grace, que afectó tristemente toda la tierra norte del estado de Puebla, arrastrando por hogares, dañando cosechas, la mortalidad de animales de transpacio, contaminando ríos, entre otros. Especialmente a las niñas, niños y adolescentes, nos vimos afectados por impedir con la restauración durante casi dos meses, la falta de comunicación con familiares. Y en un contexto rural como el mío, tuvimos problemas para contar con una adecuada educación y alimentación, ya que para ello dependemos de la agricultura y de nuestras tierras. Esto nos muestra lo vulnerables que estamos ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en nuestro día a día con los cambios climáticos. Para todas las personas que dedican sus esfuerzos y trabajan para proteger niñas, niños y adolescentes, me gustaría hacer un llamado para no generalizar al momento de implementar la ayuda. Escuchar las voces locales. Cada niño, niña y adolescente tenemos necesidades específicas para cada contexto, para cada comunidad. proveer de programas con prácticas sostenibles, en donde niñas, niñas y jóvenes podamos aprender desde la experiencia, menos teoría y más práctica. Creo que lo más importante es desarrollar habilidades en nosotros, como el trabajo en equipo, organización, toma de decisiones y liderazgo. No subestimular a las comunidades rurales y a los haberes originales, porque sin ellas se pierde toda la estabilidad ecológica, toda la producción de alimentos, de la cual también se beneficia a las zonas urbanas. Dicen que los jóvenes ya no somos el futuro, somos el presente. Eso hace énfasis al mensaje que quiero dirigir para los adultos. Si no se nos brinda la oportunidad de participar y de ser escuchados, cuando lleguemos al mañana que tanto añoran, no tendremos ni la habilidad, ni las herramientas de cómo, de creer conocimiento, de cómo manejar y contrarrestar las problemáticas que se nos presenten. Una oportunidad es lo único que pedimos. Cada uno de nosotros tiene una misión en esta vida. Encontremos nuestro propósito y, por favor, hagamos algo más de beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias. Increíble. Gracias, Grace. Ahora estaré complacido de presentarles a Victoria. Hola. Para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de conocerme, soy la famosa Victoria de Ucrania, la única niña presente en persona en esta reunión anual de la Alianza. Estoy muy complacida de haber tenido la oportunidad de estar aquí y compartir mi experiencia y aprender de todos ustedes. Me siento privilegiada por estar aquí delante de todos ustedes y para expresar mi opinión. He aprendido mucho durante estos tres días y lo que me ha interesado más es cómo se discrimina a las minorías y todas las dificultades por las que pasan. En mis observaciones finales, quiero reflexionar sobre el género inclusivo, que tiene que ver con gente real y con niños reales. Los niños de la mayor parte del mundo siguen creciendo en sociedades patriarcales y a los niños nos afecta eso mucho. Pensé en los niños de comunidades minoritarias y en cómo este tema sigue siendo marginal. Quiero decir que necesitamos empezar en algún lugar y debemos hacer de conocimiento este tema y debemos superar el tabú y crear más plataformas y necesitamos combatir el estigma en este tema. Debido a que la mayor parte de los adultos se sienten incómodos en compartir este tema. Mi mensaje en esta sala es que protejamos a esos niños y que se entrene a su personal para hacerlo. Porque existen muchas dificultades como crisis climática o desplazamiento, etc. Los niños son afectados de forma diferente dependiendo del sexo, del género y de su orientación sexual. Los niños aprenden de los adultos y copian sus conductas. Si ustedes quieren que sus niños respeten a otros niños de minorías, ustedes como adultos deben darles el ejemplo y protegerlos primero. Los sistemas de protección de infancia deben ser inclusivos de todas las identidades para atender eficazmente a todos los niños y crear espacios seguros para que los niños pertenecientes a estas minorías reduzcan su riesgo ante la violencia. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Ahora, por último, pero no menos importante, tenemos a Sergio. Así que, Sergio, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Quiero primero que nada agradecerles porque de todos ustedes he aprendido cosas maravillosas. Y quiero compartir un poco de cómo ha sido mi vida, cómo han sido mis inicios como activista social en las problemáticas de mi comunidad. Cuando era niño, siempre buscaba estos espacios de participación porque diariamente veía estas diferentes problemáticas que había en mi barrio, en mi comunidad. El agua, la sequía, la contaminación de los espacios donde yo jugaba, donde me recreaba, los alrededores de mi escuela. Siempre anhelaba poder aportar algo, poder darle un giro diferente a las cosas. Quería poder aprender y aportar más. Y buscaba diferentes espacios, instituciones, grupos de voluntarios, donde pudiera fortalecer ese aprendizaje que me incluyera participar y ser activo. Pero siempre me decían, no, este no es el espacio. Veía muchas puertas cómo se cerraban. Y quiero decirles que es crucial asegurar que los jóvenes y los niños tengan voz en la identificación de las problemáticas. Ellos deben ser parte de la creación de estrategias y de las tomas de decisiones para la prevención y la respuesta ante los desafíos. Es crucial que recuperemos estos espacios de esparcimiento y de recreación, que generan convivencia. Es fundamental facilitar la formación de las redes de alianza entre los jóvenes activistas. Debemos darles herramientas que puedan utilizar. Estas redes nos permiten compartir experiencias y recursos. Debemos hacer visibles estos esfuerzos. Nosotros tenemos el poder para hacerlo. No solo reconocemos el trabajo de los jóvenes, sino que también inspiramos a otros a unirse y concribir. Quiero pedirles que no olvidemos la importancia de impulsar el desarrollo de las habilidades de los niños y jóvenes. En mi caso, enseñar siempre me ha resultado fácil. Desde los ocho años, siempre he procurado enseñar a los demás de lo mínimo que haya aprendido. Porque me gusta compartir lo que aprendo. Me gusta que las otras personas también puedan conocer lo que yo he aprendido. Necesitamos de SUS que los jóvenes puedan crear sus propias alianzas y colaboraciones, sin depender siempre de organizaciones externas. Es vital que ellos mismos impulsen sus acciones sostenibles y resilientes. Hay que creer en ellos, hay que creer en los jóvenes, hay que darles la oportunidad de que expresen su voz. Si ustedes le dicen que no a los niños y a los jóvenes, buscarán la manera de un sí. Créanlo, buscarán los espacios para alzar su propia voz. Lo haremos. Una y otra vez, con más fuerzas. Estas habilidades de que los jóvenes gestionen y ejecuten sus iniciativas de manera independiente. Ustedes creen que es justo que los niños y los jóvenes, en vez de preocuparnos solo por recrearnos, aprender y forjar nuestros sueños, debemos de buscar nuestros propios espacios para alzar la voz y hacer algo al respecto porque los adultos no lo hacen. Ahí estaremos, porque está en juego nuestro futuro, está en juego nuestro sueño, está en juego nuestra vida. Ahora les quiero pedir, lo hicieron, pero nuevamente les quiero pedir a Victoria que solamente ella se ponga de pie y aplauda. ¿Puedes aplaudir? Solo Victoria. ¿La escuchan? Ella es una voz, ella es una persona joven, alzando su voz. Solo ella. Pero es muy bonito y lo hicieron y me gustó porque ustedes mismos tuvieron ese sentir de ponerse de pie todos juntos. Pónganse de pie. Y aplaudir. ¿Aplaudir todos? Fuerte, más fuerte. Aplaudir más fuerte. Es bonito cuando lo hacemos todos juntos, cuando lo hacemos unidos y nos apoyamos los unos con los otros. Todos hacen un hermoso y bonito trabajo. Les quiero dar las gracias por crear esos espacios para que los jóvenes participen y alcen su voz. Gracias. ¡Guau! Entonces, nosotros como adultos, ¿cómo seguimos eso? Entonces, yo había visto esas palabras finales, pero mucho más poderoso cuando los niños son los que lo dicen. Tenemos que involucrar a los jóvenes para que ellos estén listos para crear cambio cuando sean adultos. No es que no lo están creando ahora, pero si no los forjamos, desde ahora van a estar menos listos como adultos. Los niños necesitan que nosotros seamos ese modelo para la parte de inclusión. Ellos esperan eso de nuestra parte y la importancia de solidaridad. Ahora pasaremos. Primero, quiero darle gracias al comité que fueron los campeones en facilitar la participación de los niños. Y trabajaron fuertemente y no pudimos hacer esto sin el comité y, de verdad, sin su acción. Y ahora vamos a escuchar de adultos seleccionados del comité directivo. Vamos a escuchar de distintos grupos un representante de donantes, Naciones Unades y también ONGs. Primero, quiero darle la bienvenida a Malta Grazia, directora global de protección de las niñas en emergencias y también en los recursos del equipo. Y también es co-líder de la alianza y del comité. Por ende, si puede pasar detrás de mí, Marco, bienvenido, Miriam Malkut, en la parte de consejería para los niños en conflicto, operación en las políticas en Global Affairs Canada. Y luego de esa, Chorba Hapemana, también encargada de información, formación, entrenamiento e investigación y también el desarrollo. Y que también es parte del comité directivo y recientemente parte del comité ejecutivo. Juan Pauw, coordinador del área global de responsabilidad de protección infantil, miembro del comité directivo y también lo llamaré por corto, parte del comité directivo. Muy bien. Vamos a tratar de ser cortos. Ellos prepararon respuestas cortas a unas preguntas. Muy bien. Marco, entonces, como co-líder de la alianza, te voy a pedir que compartas con nosotros qué te ha emocionado de las discusiones en las distintas sesiones de esta semana de escalar crisis a los niños y la capacidad que tenemos para protegerlos. Gracias, Camila. Cuando Camila me pidió que yo diera las palabras de cierre, dije, qué maravilloso utilizar, hablar mi lenguaje italiano por una hora. Pero ahora me indican que solamente tres minutos y me están contando el tiempo, cómo hacer más con menos. Entonces, me voy a mantener en los tres minutos de por sí. Puede que no. Primero que todo, aprecio como Alianza Global hacemos las decisiones difíciles. Hacer la reunión en esta región en la parte de logística ha sido un gran reto. Una región que tiene mucho en protección infantil y que no siempre recibe la atención del gran aprendizaje que se ofrece. Ha sido una experiencia enriquecedora para mí y me imagino que para ustedes también el tema de la reunión anual, de lo que ya leyeron, el reporte, mirando la especificación del contexto, usualmente estoy mirando en lo que es el vaso medio lleno, ahora yo hablo de la mitad del vaso lleno. Es un cambio de perspectiva para mí, sería imposible nombrar todas las sesiones que han sido para interés para mí. Tendría que leer toda la agenda y no tengo el superpoder para estar en todos a la vez, en todas las sesiones. Pero el aprendizaje lo leía afuera en los tableros y ahora voy a construir en base a eso. Por supuesto, el ejemplo de la discusión en cuanto a los fondos. No todo está negro, aunque a veces nos tratan de hacer ver esa pregunta de cómo hacer más con menos. Me encanta esa discusión honesta con los donantes. Aprecio el énfasis en el lugar de cantidad, en calidad, que no es siempre usual en la comunidad donante. Es bueno ver que están de nuestro lado. Es una batalla que tienen que luchar internamente. Viendo la parte educativa con el trabajo interangencial que sucede en el sector de educación en término a lo que hicieron para traer a la mesa en la parte humanitaria de fondos, el Banco de Desarrollo Internacional o la parte unilateral, pensando en la falta de recursos, de gran manera aprecio eso de operar en el fortalecimiento de sistemas, en la protección de los niños en la frontera de México, la colaboración con la ONU y también cumpliendo con el mandato viable, solución para los niños. Fue un buen recordatorio en el esfuerzo de fortalecer al sistema. No debemos olvidarnos del mandato de cada uno, construir la estructura y el sistema a donde operamos. De igual manera, me inspiré por los seis programas, mirando las lecciones y estas prácticas, cómo lideran estas iniciativas comunitarias. Y recientemente, este progreso hecho por el equipo con la nueva teoría de cambio. Vamos a apreciar a los niños, lo que escuchamos de ellos, escuchando la sesión de Victoria. Fue una experiencia poderosa. Gracias, Victoria. Ella nos dio un entendimiento profundo de la experiencia de los niños que son impactados por conflicto y la experiencia que sufren por medio del desplazamiento. Pero más allá, nos dio una explicación muy concisa en lo que significa y por qué es importante involucrarse con ellos. La rendición de cuenta, por qué la importancia. Sería como un slogan simple para que podamos utilizar para interés de las reuniones futuras anuales. A lo mejor, debemos involucrar a los niños en planear la agenda, no solamente tenerlo como oradores de la reunión anual. Otro mensaje poderoso vino de la muchacha, Taisha, que nos dio en la sesión de apertura, que debemos regresar un año a partir de ahora. Entonces, en la reunión anual o el COP, vas a tener que guardarlo para la segunda respuesta. Entonces, ella nos dio la urgencia de regresar con éxitos, no solamente con nuevos problemas. Y esto me hizo ver como co-líder de la alianza, toda la expectativa de la alianza, se convirtió en un actor que proveía solución y lo elaboraba. No hemos solventado todos los problemas, probablemente, pero tenemos una buena reputación en esta área. Entonces, esto es un buen incentivo para mirar las prioridades para el próximo ciclo estratégico. Lo último, de hecho, las alianzas no es una entidad abstracta global. Somos todos los que estamos presentes en este lugar. Si usted o su organización no son parte de la alianza todavía, por favor, únanse. Valiste la pena. Te tomaste cinco minutos y no seis en vez de tres, pero te vamos a perdonar porque fueron buenos comentarios. Entonces, ahora vamos a pasar con Jonás. No hemos escuchado de tu contexto y eso es una gran pena. Así que estoy sumamente contenta de tenerte aquí en este panel. Mi pregunta es, en la República Democrática Occidental del Congo, de donde tú eres y donde tu organización opera, el conflicto ya lleva más de 20 años y se ha dicho que ha tomado más vidas que la Segunda Guerra Mundial. Y en los últimos años ha habido una ampliación del contexto del conflicto y ha habido otros problemas, por ejemplo, inundaciones masivas. ¿Puedes hablarnos un poquito más de tu contexto para las personas que no lo hemos escuchado y los efectos que tienen para la niñez y su protección? Hablando ya, relacionado con lo que hemos hablado esta semana. Gracias, Camila. El contexto para la República Democrática del Congo pareciera ser más particular porque hemos estado enfrentando conflicto armado desde hace más de 20 años, como dijiste. Y el día de hoy, el informe de mapeo de las Naciones Unidas tiene más de 120 grupos armados que están operando, especialmente en la parte oriental del país. Y por ahora tenemos muchas personas que han sido desplazadas, especialmente en niños que han sido afectados de manera desproporcionada. La crisis es más compleja porque no solamente hay conflicto armado, pero también tenemos inundaciones de 26 provincias, 15 de ellas el año pasado, han sido afectadas por inundaciones. Mientras que el gobierno no hace preparaciones, no hay un plan de respuesta. Eso indica que el gobierno todavía está muy pobremente capacitado en cuestiones de preparación, atención y respuesta a la crisis. Pero el plan de respuesta humanitaria del 2024, hemos visto que aproximadamente 14 millones de niños y niñas y adolescentes se están bajo necesidad de asistencia humanitaria, mientras que 440 escuelas han sido clausuradas debido al conflicto armado. Cuando pasamos por todo el contexto, la República Democrática del Congo tiene muchos problemas relacionados con la niñez porque tenemos niños a la niñez separada. CAFAG está en la República Democrática del Congo, tenemos secuestros, ataques a las escuelas y centros de salud. Esos casos existen también en la RDC. Tenemos muchos casos de separaciones, matrimonio infantil y muchas otras cosas relacionadas. A este conflicto actualmente la cantidad de niños afectados ha aumentado dramáticamente, pero los actores participantes humanitarios, inclusive el gobierno, no tienen algunas capacidades para responder a esta crisis. De esta reunión de la alianza, es un llamado a la atención y a la acción. Tenemos que actuar, tenemos que hacer mucho más trabajo para asegurarnos que estamos respondiendo a este tipo de crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonas. Es muy bueno ser recordados de algunas de las crisis que son olvidadas. No diríamos que la RDC sería una crisis olvidada, pero sí se ha olvidado un poco dentro de esta reunión. Muy bien, Ron, creo que el llamado a la acción tiene que ver contigo. En tu papel como coordinador de la COYUCIPA, ¿cuál serían tus pensamientos de esta reunión? Tanto lo que estamos enfrentando como sector y las implicaciones de cómo coordinamos nuestras acciones humanitarias en protección infantil. Muchas gracias, Camila. Primero, quiero duplicar lo que Marco dijo y el hecho de que debemos apreciar que tuvimos la reunión en esta región. Definitivamente fue muy emocionante y enriquecedora esta experiencia. Nos ha permitido acercarnos a la región y las situaciones y lo que está en riesgo en esta región en cuanto a protección infantil. No solamente los desafíos, pero también de aprender de todas las soluciones, las respuestas y los programas que han sido ejecutados para responder a la violencia, al abuso y a la explotación. Definitivamente que para mí he aprendido mucho de todo el trabajo que ustedes están haciendo aquí y de la situación. Yo debo decirle que antes de venir acá, yo leí el papel de trasfondo y fue algo que fue un llamado de atención sumamente deprimente porque me trajo un golpe a la realidad. No solamente porque lo veo a nivel diario, lo veo, lo leo, lo escucho de los coordinadores, escucho sobre los riesgos de protección que los niños estaban enfrentando, la violación o vulneración de sus derechos, las estadísticas que continúan en aumento. Y tenemos que recordarnos que detrás de estas cifras hay niños de carne y hueso y todos los días pareciera haber una crisis nueva. Pareciera haber crisis que simplemente continúan, que parecieran que han tomado el tema de eternidad como el RDC. Y yo aquí le estoy dando una voz muy deprimente, yo lo entiendo, pero saliendo de estos tres días, ahora tengo mucho más positivismo. Y eso es gracias a ustedes, todos aquí, todo el trabajo que ustedes hacen, me da un poco más de esperanzas que aún con todos los problemas y desafíos que estamos enfrentando. Y los temas son muchísimos. Hemos escuchado la brecha de financiamiento, la cantidad de personas que continúan siendo desplazadas, los derechos a la violación o vulneración de derechos que se pasan todos los días y que todo esto lo está enfrentando una niñez que no debería de hacerlo, pero escuchando las presentaciones y estando en las diferentes sesiones. Simplemente me indica todo lo que está sucediendo y todo lo que ustedes están haciendo, que han demostrado en sus presentaciones, en las buenas prácticas, el impacto del trabajo que se hace en la niñez y la familia, la manera tan profesional en la cual diseñan, implementan y evalúan el trabajo, la manera como constantemente estamos viendo cómo mejorar lo que estamos haciendo. Y yo creo que hemos avanzado muchísimo como sector de protección infantil. Y quiero decir mi enorme apreciación por todo el trabajo que ustedes han hecho para hacer que este mundo sea un mejor lugar para la niñez. Y sé que no es fácil, pero me encanta ver que tenemos soluciones. Y estamos haciéndonos mejores, estamos mejorando la manera como estamos protegiendo a la niñez en este mundo. Como coordinador también estuve muy contento de escuchar a través o durante estos tres días y también el primer día que estuvimos aquí y escuchar de la situación en esta región, que estábamos, hemos estado hablando de coordinación. Eso me alegró muchísimo. Yo no lo tenía que motivar a ustedes. Ustedes estaban diciéndolo y lo estaban demostrando y decirles que, bueno, si no hay coordinación, tenemos que trabajar en ello. Y si no está trabajando, estamos tratando de mejorarlo. Y así que para mí fue algo muy positivo escuchar esto. Y no solamente estaban hablando de clústeres y AOR, pero grupos de coordinación, incluyéndolos dentro del contexto en donde no haya clústeres ni AOR. Y eso fue bueno escucharlo. Y fue bueno escuchar que ustedes piensan que esto es algo importante. Y entendiendo que con tantas cosas o tantos temas que una sola agencia no lo puede hacer todo, con recursos limitados, no podemos duplicar esfuerzos con las complejidades que estamos enfrentando. Tenemos que unirnos para encontrar e implementar soluciones en vez de competir el uno con los otros. También me llevo de ustedes la importancia de ser inclusivos en nuestros mecanismos y adaptar ese mecanismo al contexto, asegurándonos que estamos trabajando muy de cerca con gobiernos, con gobiernos nacionales, con gobiernos locales. Y que idealmente ellos sean los que lleven a cabo los esfuerzos de coordinación con las comunidades locales y las ONGs locales para que puedan tomar una verdadera apropiación de estas coordinaciones. Y otra cosa que me gustaría mencionar, y me voy a detener aquí, pero también necesitamos continuar a trabajar en conjunto como practicantes de protección infantil, como grupos de coordinación de protección infantil sin sectores, con otros grupos de coordinadores para reforzar esos trabajos. Hemos escuchado muchas presentaciones del transectorismo y coordinación conjunta para poder llegarle al mismo niño o a niña que está afectado por desnutrición, por desplazamiento, por temas de salud. Y necesitamos romper estos silajes, estos programas. Y asegurémonos de que otras personas también tomen responsabilidad del accionar que tienen con la protección infantil. Muchas gracias, Ron. Muy bien. Entonces, Nuri, ahora para ti, última, pero no menos importante, para la primera ronda de preguntas. En tu capacidad como personal de donantes especializándote en protección, ¿cuál es tu perspectiva de cómo podemos reforzar mecanismos de protección infantil para poder mejor responder a esta protección infantil en temas, en asuntos de crisis o en acciones de crisis? Y también, ¿qué papel puede jugar Canadá? Primero que nada, quiero darles las gracias a Alianza, no solamente por esta reunión maravillosa, pero también la inclusión significativa de la niñez como panelistas, líderes de sesiones y como oradores también. Gracias particular para Grace Victoria Serio por sus comentarios que acaban de dar. Ha sido sumamente significativo y útil escuchar sus voces, hablar directamente de lo que es importante a ustedes. Me encantó tu sesión Victoria y no quiero ofender a los otros, pero ha sido la sesión favorita para mí en toda la semana, de toda la semana. Y Grace tiene toda la razón, que la niñez es nuestro presente. Y todos ustedes lo saben, la niñez tiene derecho a ser escuchada en todos los asuntos que la afectan. Esto es el artículo 12 de la convención de la niñez y se nos ha recordado de la importancia de la participación de la niñez y responsabilidad de la niñez. Como donante, Canadá se asegura de tratar de mantener la voz de los niños a la vanguardia de los temas que le afectan. Trabajamos directamente con organizaciones para hacer esto, que tienen la pericia de protección infantil y que tienen la habilidad de facilitar la participación de la niñez de manera segura y efectiva. Como las mujeres en Ruanda, el año pasado Canadá trabajó con este plan para participar en la inclusión de niñas y adolescentes en conjunto con los ministros. Canadá estableció un consejo de asesores de la juventud para refugiados como parte del campo de aprendizaje. Este es nuestro compromiso para empoderar y seguir escuchando la perspectiva de la juventud y asegurándonos que tienen oportunidades significativas para influir en las cosas que impactan sus vidas. También somos uno de los donantes bilaterales para las niñas en una cooperativa global para terminar la explotación de la niñez. El primer ministro sirvió dentro del Consejo de la Juventud. Esto eran 10 jóvenes de la juventud canadiense sin rasgo partidista y ellos asesoraban al ministro, al primer ministro en todos los asuntos relacionados con las niñas. Habiendo dicho esto, creo que es importante que nosotros tengamos cuidado de cómo abogamos para la participación de la juventud y niñez en ciertas situaciones. Avanzando con el trabajo que ustedes hacen de abogacía, creo que tenemos que ser intencionales en todo el trabajo que hacemos en la participación de la niñez. Y tiene que ser en coordinación con CSOs y con mecanismos de las ONGs que tienen mecanismos de protección ya en sus trabajos. Esto asegura de que el mejor resultado para el niño tiene que ser la parte fundamental de los comités y de las voces que tienen que incluirse. Siempre vamos a incluir las voces de los niños, siempre y cuando lo podamos hacer de manera segura y efectiva. Gracias. Muchas gracias, Noria. Ha sido excelente tenerte aquí esta semana y me encanta que tengamos otra campeona de participación infantil entre nosotros. Vamos a la segunda ronda de preguntas. Marco, como líder del área en la integración de la educación e inclusión de la niñez en situaciones humanitarias, de tu experiencia en World Vision y lo que has visto esta semana, ¿cómo piensas que se puede fortalecer el esfuerzo entre sectores en este contexto de acceso disminuido y falta de financiamiento? Gracias, Camila. Voy a tratar de regresar a la experiencia del año pasado entre el sector de protección infantil y de educación para poder elaborar un poco más y tratar de responder a tu pregunta. Hemos dicho muchas veces que los niños que no se ven divididos entre sectores. Por ejemplo, esto es parte de educación, esto es parte de protección infantil. Los hilos y las separaciones o segregaciones son parte de politiquería. No podemos negar que hay habilidades especializadas. Y ayer nuestros donantes fueron muy claros. La protección infantil no es el trabajo de todos, pero también es igual de cierto que la protección infantil no es un sector autosuficiente. Y tenemos que colaborar a través del espectro de todos los sectores para poder tratar el tema del bienestar infantil de manera holística. Somos humanitarios por una razón. Y esa razón es porque respetamos al ser humano en su integridad y en su integralidad. Estoy pensando en la conexión natural entre protección infantil y educación. Yo regreso a una reunión que tuvimos entre el clúster de educación global y el CPOAR en 2018. Y fue una reunión conjunta. Y me recuerdo la discusión de cómo educación es el servicio más universal. Puede aspirar a que el resultado de protección infantil se convierta universal. Regresando a la perspectiva de la niñez, hemos escuchado en cada una de las evaluaciones de necesidades y en muchas ocasiones que consulta con los niñez, por ejemplo, lo importante que es para ellos y su familia que reciban educación aún en etapas tempranas de una crisis. Educación de calidad en sí se percibe como una protección. Y esto es resultado de todo el trabajo que hemos hecho los especialistas de protección infantil y los practicantes. Hay los educadores y cuando veo el excelente avance que hemos hecho entre protección infantil y educación, pienso en la visión del niño y la niña y adolescente que va más allá de una proveeduría de servicios que siempre ha estado en el centro de los programas. Y poniendo el centro de la comunidad educante, no sé si mi español es bueno con este tema, pero es un concepto que viene de Freire, que es el niño o la niña, no el servicio. El trabajo que están haciendo la alianza en el sector del marco de competencia, tal es como salud, seguridad alimentaria, es una manera importante de interactuar con otros sectores. Y regresando a mi comentario anterior, es bueno ver que programación integral también es una prioridad para nuestros mejores amigos donantes. Viendo el trabajo, creo que tenemos que pensar en la situación de la protección infantil en comparación con la programación versus capacidad y desarrollo e implementación de esta capacitación. Hemos hablado de la capacitación especializada, pero quiero hablar de que la cooperación transsectorial debe de suceder a todos, perdón, la coordinación transsectorial debe de suceder a todos los niveles, abogacía, programas, competencia, coordinación, obviamente, y proveeduría. Son factores claves en todos estos elementos. Muchas gracias. Solamente esta advertencia escucharon la excelente conversación que se tuvo en el clúster de Venezuela. Y poniéndome en mi sombrero de educador, puedo decir que hay experiencias interesantes para coordinar en temas de bienestar infantil en crisis, especialmente en desarrollo temprano, como sucedió en Ucrania, por ejemplo, en Veste o a través de diferentes sectores o generalizado. Muchas gracias, muchas gracias, mucha información que nos está llegando de este panel, que no están pensando en ir al aeropuerto. Muchas gracias, Jonas. Has hablado de la ampliación de la crisis en la RDC. ¿Qué precio le pone esto a los sistemas de protección infantil locales en la RDC? ¿Y qué crees que debería de ser hecho a sabiendas de las conversaciones que hemos tenido esta semana? De mi experiencia y básicamente ahora estoy más seguro. Tenemos que asegurar la protección infantil. Yo creo que en un entorno ambiental, junto con el conflicto armado y los desastres naturales, tienen el efecto más grande de la niñez. Nosotros sabemos que la primera manera de proteger a los niños, niñas y adolescentes, es su familia. Y mientras que las familias no sean estabilizadas, están viniendo de manera forzada de sus pueblos obligados a dejar a sus familias. Eso significa que el sistema de protección ya se rompió desde ese momento porque las familias no están estables, porque están obligados a ser desplazadas. Pero el conflicto armado y la crisis han impactado la protección infantil basada en la comunidad. Porque organizaciones de protección infantil a todos los niveles, con mecanismos de remisión, no están operando mientras que están sucediendo los conflictos armados, ni cuando está sucediendo una crisis. Tenemos que entender que los trabajadores sociales no pueden estar trabajando durante una crisis porque ellos también tienen que salvarse ellos mismos. Tienen que regresar de donde ellos están trabajando y algunas veces el gobierno no tiene el control a los sistemas existentes porque el gobierno no tiene acceso. Por ejemplo, en las zonas de Oquipe, la niñez no tiene acceso a servicios básicos como salud, agua potable, educación, apoyo social. La niñez no tiene oportunidad para acceder a estos servicios debido a conflicto armado y crisis. Yo creo que lo que puede ser, se puede hacer, debería ser abogacía. Abogando a la niñez es lo más clave porque tenemos la habilidad de motivar a gobiernos y a participantes que se enfoquen en la niñez, invirtiendo especialmente en la protección infantil. Pero también, como Marco dijo, trabajando a través de los diferentes sectores es muy, muy importante porque necesitamos salud, necesitamos seguridad alimentaria, necesitamos apoyo social, necesitamos educación. Y muchos otros servicios por responder a la niñez durante conflictos armado y cambio, la crisis de cambio climático requiere un esfuerzo conjunto y nadie, ningún socio, ninguna organización puede responder a todas las necesidades. Por eso, trabajar a través de los diferentes sectores también debería ser un enfoque mientras que estamos respondiendo a la necesidad de la niñez. Gracias. Muchas gracias, Jonas. Muy bien, Ron. Regresando al enfoque de coordinación, compártenos, compártenos un poco de CPA, las perspectivas, los hechos conceptuales que hemos estado hablando esta semana, la brecha de financiamiento, la brecha de financiamiento, acceso limitado, que afecta el enfoque de proteger a los niños. Bueno, creo, y creo también la respuesta a la primera pregunta requiere que nosotros coordinemos. Tenemos, nos ayuda a poder identificar las metas en común, los objetivos en común, qué enfoque nos trae el mayor impacto, identificar a aquellos niños que tienen la mayor necesidad, las áreas más impactadas por conflictos, desastres naturales, violencia, permitiéndonos pensar a dónde tenemos la presencia, a dónde se requiere mayor apoyo y coordinar esa respuesta en los países. Y teniendo a todos los actores en conjunto en la parte de coordinación, nos construye, nos ayuda, recursos disponibles, poder tener más conocimientos en la parte de los actores nacionales en el grupo de coordinación, y mejor podemos priorizar nuestro trabajo, por supuesto, la coordinación más allá de programación y planeación y dar servicios y priorizar. Hemos escuchado en varias ocasiones en esta semana, tenemos que hacer abogacía de una manera más robusta, para una voz más fuerte, para poder tener abogacía con los donantes, con el gobierno, inclusive en ocasiones en nuestra propia organización, para asegurarnos de que la protección infantil esté en la prioridad de nuestra agenda. Segundo, también debemos mejorar en encontrar las oportunidades para trabajar en los distintos sectores, como Jonah y Marcos ya mencionaron, hay cierto trabajo que hemos estado haciendo en Somalia. Entonces, los colegas de nutrición que monitorean esta área, en donde no tenemos acceso en la parte de protección de la niñez, no tenemos presencia, los podemos entrenar para que ellos puedan hallar cuando hay problema de protección, y entonces esto relata a las comunidades. Lo estamos haciendo cada vez más con las herramientas, lo material de entrenamiento, lo que tenemos disponible. Entonces, alguno de los trabajos en conjunto que ya hemos visto en estos días que estamos haciendo con otros sectores, tenemos toda la oportunidad para hacer grandes pasos, lograr grandes pasos, para ver a dónde hemos avanzado en el próximo año, para movilizar a otros. Creo que obviamente encaja, nos ayuda a analizar el concepto de centralizar a los niños en su protección. También lo que se enfatizaba en un sinnúmero de sesiones es la participación de los niños, la participación comunitaria en identificar problemas y soluciones, en priorizar. Y estamos, creo que nos están tratando de decir que nos adelantemos. Todavía nos faltan algunas palabras más de cierre. Entonces, como decía, la participación de las comunidades, claramente escuchamos en las distintas sesiones que trabajando con las comunidades, esto es liderado por las comunidades, no es un sueño, es algo perfectamente que se puede lograr, inclusive en los entornos humanitarios. También significa que HNO, HOP, tenemos que tener mayor participación tanto de niños y comunidades en estas evaluaciones, ayudándonos a encontrar soluciones y a la vez priorizar los problemas y las respuestas. También escuchamos recientemente en la revisión de IDP, que hay una falta de participación de las personas desplazadas, enfatizando nuevamente en la necesidad de participación de las poblaciones afectadas por crisis. Los ejemplos en los últimos días nos muestran de que la consulta y participación son posibles y que podemos continuar haciendo mejor. Finalmente, solamente quería mencionar algunos otros problemas que me han llamado la atención en los últimos días. En cuanto a cómo tratamos estos problemas, es fortaleciendo nuestros trabajos en conjunto al gobierno en los sistemas de protección infantil, para hacer un esfuerzo adicional en la localización con los actores locales y no locales, para ser conocedores del contexto y están en la primera línea de la respuesta. Fortaleciendo prevención es costo efectivo, eficaz y es una responsabilidad compartida. Finalmente, como usted, saliendo de esta reunión con motivación, con energía, muchas nuevas ideas en relación a lo que podemos mejorar para proteger a los niños. Gracias. Muy bien. Entonces, Nuria, siendo el último, entonces lo que me mencionó en abogacía, creo que vamos a retomar eso en estas últimas palabras. Algunas maneras de que CSO y ONG pueden involucrarse con los estados para la mejora de la protección infantil y la rendición de cuentas también. Muchas gracias. Me encanta esta pregunta. Creo que los otros donantes en la sesión de ayer lo hicieron maravilloso en responder esta pregunta. Espero no ser repetitiva. Pero involucrarse, trabajar en directo con nosotros, hacer abogacía cuando es posible, cuando ve una brecha en la manera como estamos trabajándonos, háganos saber para momentos estratégicos como la conferencia de terminar la violencia en contra de los niños. Esto nos puede ayudar a moldear cómo se involucra Canadá. Conociendo de qué se necesita y qué espera, es importante informar en la toma de decisiones a todos los niveles en el gobierno. Quiero mencionar una cosa que es emocionante. En los países donde tenemos embajada, nosotros damos las bienvenidas a involucrarnos directamente con los jóvenes en la participación, en la programación en esos países internacionalmente, de los que están en terreno, al igual que muchos que ustedes, apoyando los misiones gestionados, también dar los fondos para organizaciones locales pequeñas. Estos son los fondos para pequeños negocios o pequeñas entidades, alrededor de 31 mil cada uno. Esto es planeado e implementado por organizaciones locales. Esto, por la alta comisión, son los que hacen la revisión de este programa. Y entonces, lo hace mucho más fácil. Hay muchas propuestas en lo que es Jamaica o Haití. Si trabajan en alguno de estos contextos, les recomendaría involucrarse con esas misiones. Entonces, las asociaciones multilaterales están bien conectadas con la parte regional y la parte local. Pueden mirar en la página web, en la página canadiense. Pueden ver todos los proyectos que apoyamos involucrándose con estas agencias. Entonces, trabajando en conjunto. Ese es el llamado que habíamos hecho en la cooperación entre los distintos sectores. A medida que queremos mejorar la capacidad, apoyar las iniciativas lideradas localmente, el fortalecimiento de esa asociación es muy importante para nosotros. Entonces, si usted es un socio, queremos recordarle de que para poder entregar sus reportes y ese enlace con asuntos mundiales, es importante que la narrativa nos llegue, cómo podemos hacer estos procesos mejor, utilizar herramientas de otra manera y mejorar estas políticas también. Por supuesto, las alianzas, investigaciones, los reportes, las herramientas principales que nos ayudan a informar nuestro trabajo y cómo creamos políticas de igual manera, ya sea que es un investigador independiente, academia, trabajando de parte de los jóvenes. Comparta estas herramientas con nosotros porque los leemos y lo utilizamos internamente y son de gran ayuda. Tuve la oportunidad de conversar con algunos de ustedes en los últimos días. He aprendido tanto en el corto periodo de tiempo en sus organizaciones que tienen un gran entendimiento, no solamente de la región, pero de los problemas complejos globales. Podemos aprender de ustedes. Recuerden la oportunidad de comunicarse con nuestro departamento. Siempre está abierto una herramienta que nos quieren compartir o algo que nos quieran comunicar. Los puedo poner en contacto con las personas correctas. En mi departamento tenemos momentos en que invitamos a organizaciones. Si quieren trabajar en conjunto en el futuro, comuníquense conmigo. Gracias nuevamente. Gracias por el importante trabajo en la protección infantil. Ha sido un gran placer compartir el espacio y compartir con ustedes en la última semana. Es emocionante terminar con esa oferta y entonces que pidamos tu participación. Espero que no tengan problema, que nos pasamos un poco del tiempo en el papel trascendental en la región. Entonces, espero que encontraron de que fue bueno tomar 5 o 10 minutos, escuchar de estos oradores. Hay palabras de agradecimiento para el cierre. Permitiremos que los panelistas se vayan del escenario para que podamos cerrar. Muchas gracias. Gracias a todos. Había preparado páginas y páginas de palabras de cierre. No voy a decir nada. Solamente un par de informaciones de logística que debo informarle. Le vamos a pedir su retroalimentación. Por favor, denos su retroalimentación para mejorar. Lo que es maravilloso es que he sido parte de muchas de estas reuniones. Entonces, cada año veo mejoras y digo, el otro año no puede ser mejor que este. Y después, el otro año siempre es mejor que el anterior. Este no ha sido la excepción. Ha sido mejor en mi experiencia de los otros ocho que ya hicimos, que hemos organizado para ustedes. Por favor, retroalimentación. Fotos. Muchos nos han preguntado cómo accesarlo. Lo vamos a colocar en un folder virtual. Lo compartiremos con ustedes para que tengan todos los videos, las imágenes. Todo va a estar disponible en la plataforma. Si no es miembro de la alianza o no son socios que son miembros, no son miembros de la alianza, que se comuniquen con nosotros. Y recuerden dejar los dispositivos de la interpretación donde escucharon la interpretación. Nos van a cobrar mil dólares por cada uno. Por favor, no se los lleven con ustedes. Quería informarles de, bueno, lo único que voy a decir de la larga lista de mis palabras de cierre. Algunos de ustedes llegaron conocedores de este espacio y de la alianza, ya sintiéndose parte de la familia y otros no. Y creo de que muchos de ustedes que no son de la región no se habían involucrado con la alianza. Pero ahora que se van, espero que sientan que la alianza es suya. Como lo indicó Marco, les pertenece y es ustedes. Si no se sienten así, hay un problema e hicimos algo mal. Espero que todos se sientan parte de la familia. Quiero agradecerle a muchas personas. Quiero iniciar con Cata y Margaret. Y Kendra, si están aquí. Cata, Margaret, Kendra, por favor, diríjanse para acá. Para acá. Ahora tenemos una gran lista de oradores y facilitadores. Anita, Patrick, Dominico, por favor, vengan acá. Quiero escuchar muchos aplausos a medida que se acercan. Elena, Francisco, Gerbender, Johanna, Joy, Katie, Khadija, Lavinia, Mara, Chisera, Marcello, Marta, Michelle, Ranier, Riyad, Sandra, Sarah Harris, Zazan, que no se encuentra, Silvia, Stephanie, Y otra, Stephanie, Susana, Verónica, Victoria, Yvonne. Por supuesto, la parte del secretariado, el equipo, el equipo coordinador, por favor, diríjanse para acá, por favor. Y también quiero que Camila se ponga de pie en el medio, en la parte, porque ella fue esencial a todo esto. Pedro y Alcabeth, Manami y Kira y todos los demás. Muchas gracias. Gracias por todo lo que han hecho. Le tenemos algo pequeño a medida que se van, pero queremos darle gracia a los intérpretes, al personal, al equipo técnico. La seguridad a todos los que nos han ayudado, dándole las gracias a todos por venir aquí y por estar con nosotros. Muchas gracias. Ahora podemos continuar con la música.